El primer estado de alarma fue inconstitucional. El gobierno debería haber decretado un estado de sitio o excepción para suspender derechos fundamentales. Ahora surge la duda de lo que va a ocurrir con el más del millón de sanciones que se pusieron. Solo en Castilla y León se recaudaron 11 millones de euros en multas. El Pleno del Tribunal Constitucional, en una votación muy ajustada y tras varios meses de debate, ha anulado el primer estado de alarma. Duró 98 días. Un confinamiento domiciliario que el Ejecutivo ordenó tras declararse la pandemia. Buenas tardes. Era el segundo estado de alarma de la historia de la democracia en nuestro país tras el que se decretó con la huelga de controladores. Después vendría otro, el que finalizó el pasado 9 de mayo. Benjamín López, no ha habido precisamente unanimidad en el Pleno del Constitucional. Sí, ha sido una decisión muy dividida, una votación muy ajustada. Seis a cinco magistrados han aprobado finalmente la inconstitucionalidad del confinamiento. Consideran que la limitación de la libre circulación, un derecho fundamental, fue tan intensa que prácticamente se produjo una supresión de la misma, lo que hubiera requerido no del estado de alarma, sino de un estado de excepción que lleva un control parlamentario diferente, más intenso. La actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales. Las multas dejarían de tener un soporte legal. Es lógico que las sentencias de aquellas personas que se saltaron ese confinamiento sean nulas. Mientras las comunidades siguen envueltas en otros asuntos judiciales para frenar la nueva ola de la pandemia, tienen que pedir permiso a los tribunales para habilitar el toque de queda. Unas lo han conseguido, otras no. Los servicios jurídicos de Castilla y León recomiendan seguir como estamos. El informe de los servicios jurídicos va a aconsejar una decisión de esta naturaleza. Entonces, yo me remito a lo de los informes de los servicios jurídicos. El acuerdo del reparto de las ayudas de la PAC se pospone al menos hasta septiembre. El ministro Planas quería anunciar hoy el consenso con las comunidades autónomas, pero habrá que esperar. Entre medias habrá reuniones técnicas. Castilla y León se ve favorecida porque se tienen que definir con detalle los ecoesquemas y el agricultor activo. La fábrica de palas eólicas LM despide en su planta de Ponferrada a 393 trabajadores. A la mayoría les ha ofrecido la recolocación, pero tendrían que desplazarse a las fábricas de Francia o a Castellón. Tener un cielo de película te convierte en la mejor escuela de astrónomos. Ha pasado en Ávila. La Sierra de Gredos recibió la certificación Starlight por la limpieza de sus noches estrelladas. Ahora en la zona se forman los futuros investigadores del espacio, gracias a los monitores Starlight. Mañana será difícil encontrar alguna nube. Será un jueves soleado en toda la comunidad con temperaturas que siguen recuperándose. Los termómetros alcanzarán los 31 grados en el centro y en el oeste de Castilla y León. ¡Gracias!